Hoy es 10 de diciembre y ya se colocó el tren de intercambiadores de calor en la planta hidrotratadora de naftas. Me acompañan gerentes de la refinería de Madero, de Cadereyta, el gerente que va a estar aquí en Dos Bocas, porque esta refinería va a entrar al Sistema Nacional de Refinación y entre todas estarán integradas. Ve el reporte de esta semana. La etapa de la construcción de la refinería Olmeca ha iniciado la recepción y colocación de equipos. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas de embarcación Happy River, con dos reactores provenientes de Italia que se instalarán en los trenes de la planta hidrotratadora de naftas. Se llevó a cabo la descarga de estos equipos de 278 mil 800 kilogramos de peso y se posicionaron en el área de recepción para su posterior ingreso a la refinería Olmeca. En la planta hidrotratadora de naftas, ya se montaron los equipos intercambiadores de calor correspondientes al tren 1 y se recibió la sección de radiación del calentador para su maniobra de instalación. Continúa la construcción de subestaciones eléctricas en los diferentes paquetes, el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se avanza en el desarrollo de las bases estructurales del área de efluentes. El 10 de diciembre inició el traslado desde el exterior de cinco módulos que formarán parte de la planta reformadora. Se trata del segundo embarque de este tipo y se lleva a cabo desde el muelle de Samkang, en Corea, hacia el puerto de Dos Bocas, en el área de almacenamiento. Se realizan pruebas hidrostáticas en los recipientes esféricos y se trabaja en la pintura y rotulado final de los tanques, así como también se prepara el sitio para las mochetas de integración de tuberías. Continúan los trabajos de acabado y detalle de los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de obra civil en el interior y se realiza el pegado de loseta en el área de espejos de agua, así como también en la presentación y diseño de la maqueta de exhibición. Se inició el montaje de los 780 kilómetros de tuberías en los racks de integración, que conectarán las plantas de proceso a los tanques de almacenamiento. Y en el acueducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración. Derivado del avance y la demanda de plantas en la instalación, se ha incrementado el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero. Gobierno de México